Llegamos a la zona del Museo del Mañana. Vean esto. Aquí en Río de Janeiro. Ahí está el aeropuerto donde yo aterricé. Lo importante es el museo. Temexas y peruanos aquí. ¡Ay, güey! Vean la entrada del Museo del Mañana. Está impresionante. Y aquí afuera toda la vendimia. Vean esto. ¡Ay! ¿Dónde están las campiriñas? Yo quiero una campiriña mayanera. Ya. Ya iniciamos, ya estamos dentro. Ya estamos dentro del Museo del Mañana. Gratis el día. Martes. Tercera feria. Gratis. Vamos a ver qué. Qué tal. Ya vamos justo saliendo. Estuvimos en una cámara ahí metidos en un video del cosmos. Muy bonito. No me dejaron grabarlo, obviamente. Y ahora empezamos el recorrido del Museo del Mañana. La sesión de la Tierra. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Esta es la zona de los ecosistemas. En la hora estamos entrando en el área de las identidades, las tradiciones, las comunidades, las carácter, Los colores, 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 Los colores. Ya salimos del área del pensamiento y ahora vamos a entrar. Vamos a entrar al área de la población Esto está medio caótico Este es un área Ahí aquí van proyectando Todas las imágenes El cambio climático Pues ahora sí que el museo está relacionado Está relacionado con el hoy Lo que nos espera en el mañana Está muy interesante la verdad Hay mucha concientización cultural Sostenibilidad Reducción de residuos Reciclaje Está muy enfocado En todo esto Lo recomiendo mucho Recuerden, tercera feria Seguimos aquí en las salas del museo Está muy padre, vamos a ver En esta sala La de nosotros Este es el mirador En el museo del museo del mañana Qué bonito está El mar Los barcos Y aquí Un poquito Es la parte de atrás del museo del museo del mañana Estamos Andando la vuelta Aquí literal es puerto Y vean tamaño los barcos Enormes Enormes Y aquí Qué bonitas fotos Qué bonitos recuerdos Estre esas Incluso Lo que nosал Se alrededor De la parte de atrás Gracias.